Respectate con nosotros, Línea Directa 4-325-1012-20. Hola, hola. Bienvenidos al quinto programa de No Puedo Creer que me hagas escuchar la radio. Con Daniela de Lucía y Leo Piccioli. Hoy jueves tenemos un programa totalmente distinto, inesperado. Y tal vez me vas a terminar odiando por eso, pero estamos en este momento en un avión. Y este programa está grabado. Así que hicimos algo distinto, creo que algo nunca realizado en la historia de la radiodifusión post-podcast en la Argentina. Y tal vez en el mundo. Hoy lo que vamos a hacer es compartir con toda la radio audiencia, con todos los que nos escuchan, algunos capítulos del libro Soy Solo, historias honestas de liderazgo para ser feliz en el siglo XXI y más allá. Son algunos capítulos seleccionados, son los más escuchados de los últimos meses en ese podcast. Y que los salen al aire por primera vez en la historia. Así que espero que los disfrutes. Algunos tienen un comentario mío, los leo todos yo y algunos tienen un comentario al final. Y bueno, los dejo ya con el primero. Cuando hice el check-in en ese hotel de campo en Massachusetts, pude sentir el alivio del recepcionista. Solo entendí qué le había pasado cuando el Botones me trajo uno de esos carros de hotel, el único que tenían, lleno de cajas de diferentes tamaños, todos con logos de empresas de e-commerce. Era 2009, había aprovechado el viaje para comprar todo lo que no podía comprar en mi país, pero creo que se me había ido un poco la mano. Este es el capítulo Buscar las Indias te lleva a América del libro Soy Solo. Más información en soysolo.com.ar Al día siguiente ya comenzó el curso Grow Your Own de la Northeastern University. Y ese comienzo fue muy fuerte para mí. De los 20 alumnos, 18 eran estadounidenses, uno escocés y yo. Pensé que el mayor desafío iba a ser prestar atención e involucrarme en inglés durante seis días. Pero esa primera jornada, después del almuerzo, me sorprendí. Estábamos todos sentados en círculo. En aquel momento no me llamó la atención que fuéramos todos hombres, todos vestidos con pantalones khaki y todos con camisas poco llamativas. Parecíamos un ejército con un uniforme. Peter, el profesor, pidió un voluntario sin explicar para qué. Después de unos 30 años de timidez, yo había decidido cambiar, ser más extrovertido. Ya lo venía haciendo desde hace algunos años, por lo que automáticamente levanté la mano. El profesor empezó con tranquilidad. ¿Qué te motiva? En inglés, what drives you, sonaba mucho más potente, porque el mismo verbo se usa para manejar. Un auto, por ejemplo. Trabajar, respondí, convencido de que era lo que tenía que decir. Al fin y al cabo, el curso era pago por la empresa. ¿Qué te motiva a trabajar? Hacer que la empresa crezca rentablemente, le dije. Súper fácil. ¿Qué te motiva a hacer que la empresa crezca rentablemente? Es lo que la corporación me pide, tanto en conversaciones como con los bonus. Ya respondí con un poco de cansancio, pero Peter lo ignoró. ¿Y qué te motiva a eso? Es lo que tengo que hacer. Se quedó callado, mirándome como si la frase no hubiera terminado. Había terminado, pero el silencio de las 20 personas era molesto. Aguanté todo lo que pude. ¿Es lo que tengo que hacer para mantener mi trabajo? Probé. Ya quería darle una respuesta final, un cierre. Lo vi pensar y me alegré. ¿Qué te motiva a mantener tu trabajo? Mierda, no le alcanzó. Cansado, seguí. Quiero mantener mi trabajo porque lo disfruto día a día. Y el dinero que recibo me sirve para otros objetivos, tanto míos como de mi familia. Bien, vamos avanzando, me dijo con tranquilidad. No pude evitar sonreír un poco. Estaba contento. ¿Qué disfrutas de tu día a día? Una pregunta distinta, pero yo sentí nuevamente que estaba escarbando en lo mismo. ¿En qué sentido? Le pregunté tratando de pedir ayuda. Silencio de 15 segundos. Como cuando uno da pie a las preguntas después de hablar en público. 15 segundos parece poco, pero siempre hay un ansioso que no se aguanta y habla. El ansioso fui yo. Me gusta encontrar soluciones diferentes a problemas, sean pequeños o grandes. Disfruto de las discusiones en donde todas las partes aprenden. Contesté. ¿Por qué te gusta encontrar soluciones diferentes a problemas? ¿Disfrutás buscarlas o solo encontrarlas? Buscarlas me da placer. Encontrarla, felicidad. Gracias, Leo, me dijo afectuosamente. Habían pasado casi 30 minutos. Cansado y sudado, me relajé. Peter dio entonces vuelta a la pizarra y nos mostró algunas de las palabras que había escrito. Reconocimiento. Aprendizaje. Familia. Creatividad. Todo en letras mayúsculas, bien llamativas. Como tantas otras herramientas, solo años después reconocí la importancia del sufrimiento que pasé ese día. Y alguien podría decir que me vengué preguntando y preguntando durante las cientos de entrevistas que hice después. Había llegado, gracias a esa interacción, a entender que yo no trabajaba porque hay que trabajar. Lo hacía por las experiencias que obtendría con mi familia, por el reconocimiento, por mi placer de aprender y de aplicar creatividad. El trabajo es siempre un medio para un fin. Nunca un fin en sí mismo. Me hubiera hecho la vida mucho más fácil entender esto en la escuela, pero no sé si era posible. Uno aprende haciendo mucho más que escuchando. Sobre el éxito empresarial. John Kay, autor del libro Obliquity, usa como ejemplo la empresa ICI, un conglomerado industrial global que tenía en 1987 el objetivo de ser la empresa química líder, atendiendo a clientes globalmente a través de la aplicación innovativa y responsable de la química y otras ciencias. En 1994, siete años después, junto con muchas otras empresas, cambió su objetivo a maximizar el beneficio de nuestros accionistas, enfocándonos en negocios en donde tenemos liderazgo, una diferencia tecnológica y costos más eficientes. El resultado de ese cambio, de perseguir ser mejor empresa para sus clientes, a ser mejor empresa para sus accionistas, fue una mejora de resultados de corto plazo y un empeoramiento de largo. En 2008, finalmente, Axon Nobel compró ICI. Enfócate en tus clientes y tus accionistas pueden estar contentos. Enfócate en tus accionistas y tus clientes estarán enojados. A mis 17 años quise trabajar en la bolsa. No sabía bien qué era, pero de algunas películas y comentarios de otros parecía una forma divertida y rápida de ganar dinero. Hice el curso oficial de operador bursátil en Buenos Aires. Estudié bastante y me puse a investigar empresas. Revisé sus balances, las proyecciones que hacían los analistas y compré mis primeras dos acciones. Una automotriz y una petroquímica. Perdí 30% de mi inversión. Al menos, lo que aprendí me serviría un par de años después para ser periodista de finanzas. Todo fracaso, con tiempo, se convierte en un triunfo. Durante las dos décadas posteriores no compré una sola acción. Hasta que la corporación para la que trabajaba me comenzó a remunerar con ellas. Y me dio una oportunidad genial. Entender desde dentro qué mueve el valor de una empresa. La empresa ganaba dinero y la acción solía bajar. Ganamos menos de lo que prometimos, me respondían. Al trimestre siguiente, pasaba al revés. Nuevamente un problema de expectativas. Hasta ese bendito día en que me reuní con el CEO en su oficina cerca de Boston. Cuando me iba, me mostró, en una columna entre las tres secretarias que atendían a los jefes, una de esas pizarras de tela negra con ranuras para encastrar números blancos. Tres veces por día actualizaban la cotización de la acción. Me dice, esa es mi evaluación de desempeño permanente. Solo abstrayéndote un poco de corto plazo, podrás lograr resultados sostenibles de largo plazo. Y al mismo tiempo, de corto. En esas épocas, salían a la bolsa de empresas que querían cambiar el mundo. Amazon, Netflix, Tesla y otras nuevas. O las que buscaban ese cambio desde hacía años, como Apple. Todas crecían persiguiendo ese objetivo. Y las empresas que tenían como objetivo específicamente crecer, sea en ventas o rentabilidad, no crecían sostenidamente. Las que buscaban dar ganancia no la daban, y las que, como Amazon, hacían de la no ganancia casi una religión, eran admiradas y se convertían entre las más valiosas del mundo. Las empresas que buscan ganar dinero ganan menos que las que buscan cambiar el mundo. Conozco, entonces, dos formas de invertir en acciones. De corto plazo, trabajando full time de ello, o de largo plazo, apostando a cambios en el mundo. Hacerlo de otra manera es como ir al casino. La única forma válida es ir a divertirte. ¿Se darán cuenta los analistas financieros de que las decisiones de inversión también tienen un alto componente emocional? ¿Otra ley que no es ley? Un ejemplo contundente de esto son los reportes anuales financieros de Amazon. Normalmente, las empresas empiezan con un queridos accionistas, 1997 fue un año bla bla bla. Pero Jeff Bezos hizo algo totalmente diferente. Jeff, ¿cómo va a ser el día 2? Siempre insiste con la idea de que estamos en el día 1, tanto que le pone ese nombre a la edificio en donde trabaja. Día 2 es equilibrio o inactividad, seguido por irrelevancia, seguido por una enloquecedora y dolorosa caída, seguido por la muerte. Y por eso es que todos los días son el día 1. Traduje libremente la palabra Stasis, que Bezos usó en aquel reporte anual. Aprendí la ley de Guthardt, otra que, como la de Moore, no es una ley, sino un adagio, a la fuerza. Nuestro objetivo de largo plazo cuando empezábamos en OfficeNet era hacer un negocio atractivo para que otros quisieran invertir. Para eso, teníamos que ser rentables y crecer. Pero para poder sostenerlo en el tiempo, tenía que ser a través de un buen nivel de servicio al cliente. Así empezamos y lo sostuvimos bastante tiempo. Hasta que se nos ocurrió que, enfocándonos en vender, creceríamos más rápido. Desarrollamos el software para poder ver en vivo el nivel de ventas hasta el menor detalle. Actualizábamos con la tecla F5 todo el tiempo. Confieso que la apretaba docenas de veces al día. Todos lo hacíamos muy seguido. Varias personas inteligentes mirando datos en vivo es como una sentencia de muerte para un negocio. Preguntábamos cada cosa rara que aparecía, pensando que podría ser una oportunidad genial. Analizábamos todo, profundizábamos y aprendíamos. Pero, del otro lado, el equipo de ventas empezó a perder el foco. Había que responder a los jefes. Antes que a los clientes. De a poco fuimos afectando negativamente las ventas. Lo que se mide, mejora. Lo que se mide demasiado, deja de mejorar. La ley de Woodhart, que en realidad se aplica a la economía, es cualquier regularidad estadística observada tenderá a desplomarse una vez se presione para utilizarla con propósitos de control. Sobre el éxito individual. Quiero ser jefe, líder, gerente, emprendedor, dueño, etc. Cada vez que escuchaba eso en las entrevistas sentía pena. Una parte de mí tenía ganas de pararse y explicar que perseguir esos resultados es casi garantía de fallar. Sí, también del que decía emprendedor, aunque esté de moda en algún momento. Para mí es parte del grupo de objetivos que no nos permiten ser lo que queremos ser. Pero era en ese momento en donde vinculaba aquel diálogo que había tenido en Massachusetts con Peter, el hecho de que aprendemos haciendo y pensando, no de un libro, y que las empresas que quieren ganar dinero como principal objetivo lo pierden. Así, cada candidato que se sentó en esa silla de mi oficina pasó por varias preguntas profundizando ¿para qué querían ser jefe, líder, emprendedor, etc.? Y se fue, espero, sabiendo un poco más de sí mismos. La mayoría sintió un sobresalto cuando al rato de estar sentado el sistema neumático se dio y la silla se hundió 5 centímetros. Poco como para lastimar, pero suficiente como para evaluar reacciones. Es parte de la entrevista, aclaraba cuando eso pasaba. Una entrevista de trabajo consiste en dos personas tratando de ver qué hay realmente detrás de la máscara de la otra. Lo que luego entendí, también, es que el camino al éxito es dar valor. Sea como padre, dando amor y cuidado, como empresario, como jefe, como empleado, como amigo. Dar, dar y dar. A veces, lo que piden, pero muchas otras, lo que necesitan. Por eso baseé mi estrategia emprendedora en compartir gratuitamente lo que sé. Porque mi objetivo, luego de entender que ayudar a los pobres no estaba dentro de mis posibilidades, fue ayudar a liderar mejor. Y, en el camino, gano dinero. No hago la cuenta de si es más o menos del valor que doy, porque hay un beneficio adicional. Dar valor da placer. Un concepto que me encanta es el del éxito más allá del éxito, de Fred Kaufman. La buena noticia es que podés garantizar el éxito más allá del éxito, incluso en un mundo en donde el éxito está más allá de tu control. Siempre podés elegir actuar con integridad, porque controlás tus conductas. No importa lo que otros hagan. Como nos incitaba Gandhi, podés ser el cambio que querés ver en el mundo. La integridad te da el poder incondicional de expresar tus valores y estar orgulloso de vos mismo. En otras palabras, entendé qué te motiva profundamente, tus valores. Definí un objetivo que lo satisfaga. Recién después, busca cómo ganar dinero. En el camino podés compartir ese objetivo y la gente te va a ayudar. Ya sea a lograrlo o a ver cuándo estás colocando energía en el lugar equivocado. El éxito está garantizado. Si lo definís bien. Este capítulo para mí fue súper importante, porque más allá de esa situación que pasé en Massachusetts, que fue mucho más larga de la que describí en el libro y mucho más intensa, mucho más movilizante en el momento y más todavía durante años posteriores, realmente me cambió la forma de pensar las cosas. Realmente a través de entender mis valores, a través de entender que existían valores, que muchas veces nos enfocamos en la superficialidad. a mí me pasaba que yo vivía muy lejos de mi oficina y andaba en auto de un lugar al otro casi tres horas por día y me quejaba hasta que un día con este pensamiento entendí que en realidad para vivir donde quería vivir y trabajar donde quería trabajar, ese era el precio. que si yo quería el entusiasmo que tenía en el trabajo y el cuidado y el amor que daba a mi familia, que se transmitían geográficamente de alguna manera, tenía que pagar ese precio. Entonces, entender que uno no trabaja para el dinero, uno trabaja para lo que el dinero después podría llegar a comprar o uno trabaja por el placer que te da trabajar o por lo que hace por compartir la visión de la empresa. en la que estás trabajando. De hecho, me parece que esto siempre fue así, solo que durante muchas décadas estuvo como oculto, como que todos estos conceptos de el trabajo dignifica o la idea de que hay que mantener el puesto para toda la vida o que es una carrera nos llevaron a pensar que el trabajo es un fin y en verdad a mí me cambió la vida entender que el trabajo es un medio, que el trabajo es una forma más de ser feliz. Para algunos es un placer, para otros en sí es un precio a pagar por obtener placer en otras cosas. Pero si vemos el trabajo como un fin nos va a llevar a altibajos muy fuertes, a desesperación, a no estar contentos. Si vemos el trabajo como un medio creo que vamos a ser todos más felices. En tiempos en donde todo tiene que ser cada vez más rápido, imagino a uno llegando directo a este resumen para encontrar la verdad sobre cómo hay que liderar. Para ellos repito algunas salvedades. Por un lado nadie tiene la verdad en una cuestión como esta. De hecho, este listado no es consecuencia de ningún estudio científico sino que es 100% mi opinión. Por otro lado, el liderazgo va evolucionando. No se consideraban las mismas características en el siglo XIV que hoy o en la época de los romanos y seguramente seguirá cambiando. Este es el capítulo del líder guerrero al líder empático del libro Soy Solo. Más información en soysolo.com.ar Todos somos líderes de nuestra propia vida. Muchos no lo sabemos o estamos en el proceso de darnos cuenta de que hicimos muchas cosas creyendo que era lo correcto o lo que se esperaba de nosotros en lugar de que era lo que queríamos. Es uno de los grandes desafíos de la sociedad actual. ¿Quién quiero ser realmente? Esto que cuando éramos cavernícolas era tanto más simple. Ni siquiera teníamos tiempo de preguntárnoslo. ¿Cavernícola? Sí, es un ejercicio que suelo hacer. Para saber si algo es natural del ser humano o creado por la sociedad me pregunto ¿qué haría un cavernícola al respecto? Así diferencio lo cultural lo que se creó después y que tal vez se puede descrear para simplificar. Por ejemplo, cuando escribo sobre consumo pienso que un cavernícola no acumulaba, no tenía cosas por si acaso o por estatus. O si hablamos de oratoria un cavernícola no tenía vergüenza de hablar en público. Si quería decir algo lo hacía. Ergo, la acumulación y la vergüenza son desde mi punto de vista creadas por la sociedad pero no inherentes al humano. Tal vez esta es mi alegoría de la caverna, bastante más simple que la de Platón. Preguntas frecuentes sobre liderar. ¿Vale la pena liderar? Es mucho esfuerzo por lo que si uno no está convencido sugiero no buscar ese objetivo. De todas maneras perseguir estas características nos hará mejor persona por lo que yo trato de practicarlas. ¿Sirve el camino? Sí, es para mí el mismo camino que para ser feliz en donde el liderado es uno mismo. ¿Puedo convertir a mi jefe en líder? No. Tiene que surgir desde dentro para ser sostenible. Enfócate en vos mismo en vez de criticar o tratar de cambiar a otros. Liderá con el ejemplo. Seguro el mundo va a ser mejor. Tal vez te copien. ¿Puedo convertir a un reporte mío en líder? No. Un líder desarrolla líderes, les muestra el camino, les cuenta los obstáculos y les ayuda a superarlos. No los convierte. Les da razones para hacerlo y acompañe a la transformación. ¿Liderar me hará millonario? Si medís la riqueza en alguna moneda, puede pasar, aunque no es garantía. Si ese es tu único objetivo, terminarás sacrificando otros valores por ganar dinero. ¿Sirve forzar esas conductas a hacerlas pensadas cuando no nos salen naturales? Claro, no nacemos líderes. Si queremos liderar a otros, tenemos que esforzarnos, practicar y aprender constantemente. el día a día del líder. El trabajo de un líder en mi visión es simple. Son solo cuatro tareas. La primera es definir una visión, algo que va a hacer del mundo un lugar mejor, recordando que todos queremos ser parte de algo mayor. La segunda, definir los valores, cómo vamos a lograr esa visión. La tercera es elegir el equipo para perseguir esa visión. Y la cuarta, remover obstáculos. Recuerdo una vez que alguien me dijo, pero, ¿cómo voy a molestar al gerente general con esto? ¿Lo tengo que saber hacer? Y la respondí, no molesta al gerente general, le da razón de ser. Traté de encontrar los rasgos perenes que se mantendrán hacia adelante, aunque sé que no lo logré perfectamente. 1. Humildad. Imprescindible para poder aprender. Una respuesta típica de un buen líder que muestra este rasgo es, no sé, pero lo puedo averiguar. El cambio exponencial debe ser acompañado por un incremento de la humildad. 2. Generosidad. El buen líder busca un objetivo que es bueno para otros, no para sí. Disfruta genuinamente con el éxito de los demás, tal vez por egoísmo de largo plazo. Si la otra persona tiene éxito, indirectamente será bueno para mí. Pero es honesto en este disfrute. Para que los otros tengan éxito, toma pocas decisiones, delegándolas y aceptando que serán diferentes. Así formará al equipo y logra más potente, incluso sin él. Conductas típicas pueden ser ofrecer la oportunidad a otros de mostrar los éxitos del equipo o la frase que aprendimos de este error. 3. Entusiasmo determinado. Sabe a dónde quiere ir. Aunque no sepa cómo llegar. Y contagia las ganas de emprender ese camino. Tiene una visión en donde algo será mejor. 4. Comunicación. El buen líder es bueno comunicando su visión, sea oralmente o por otro medio. Y también escuchando, para aprender, construir confianza y ayudar a resolver problemas. Conductas que muestran esto. Deja a otros terminar sus ideas con paciencia. Hace preguntas para entender mejor y expresa sus planes de una manera en que los demás los entienden sin perder el interés. De hecho, un buen líder es siempre el último en expresar su opinión para oír a su equipo sin influenciarlo. Un buen líder elige qué información comunicar al equipo por el bien del mismo, aunque no todos los integrantes coinciden. 5. Prioriza el equipo por sobre una persona. Sabe que todos juntos son mucho más poderosos, por lo que cuando no puede hacer más por lograr que un miembro del equipo agregue valor, lo quita del equipo. Aún cuando sea el mismo. Conductas que hablan de esto son contratar muy lentamente, conociendo profundamente al candidato e imaginándolo en el equipo. Ayudar a otros a mejorar o, en extremo, retirarse exitoso. 6. Es íntegro. Construye confianza a medida que hace promesas y las va cumpliendo o avisa cuando no puede cumplirlas y ofrece reparaciones. Es coherente entre sus dichos y sus acciones y sus imágenes pública y privada no son contradictorias. 7. Disciplina. Un buen líder se esfuerza y logra que los demás se esfuercen. Al mismo tiempo es ordenado en su foco. En otras palabras, dice no a algunas ideas o proyectos para mantener esa disciplina. 8. Capacidad de decidir y priorizar. Luchar todas las batallas al mismo tiempo es garantía de perder todas en distintos momentos. Para decidir si hay tiempo, el buen líder pedirá opiniones, pero reservará la propia o será el último en darla. Finalmente, decidirá. Es más parecido a un despotismo ilustrado que a una democracia perfecta. 9. No hay que dejar de ser humano para liderar, sino ser más humano. Cuando empecé con el libro alguien me dijo que debería enfocarme en liderazgo y la verdad que hay tanto escrito sobre liderazgo que no quería. Pero después me pareció que estaba bueno dar una versión distinta. me parece que esta lista de qué es lo que cuáles son las conductas que tiene que tener un líder y con ejemplos y todo puede aportar la aprendí yo haciendo, la aprendí equivocándome, la aprendí siendo poco humilde o la aprendí no comunicando o no ajustando mi equipo cuando había que ajustarlo o cuando yo estaba sin entusiasmo y contagiando ese no entusiasmo a los demás. Lo aprendí a veces por mis aciertos pero sobre todo por mis errores. Me pareció importante poder compartirla. Le iba a poner a este capítulo un título más vendedor tipo Los nueve secretos de liderazgo o algo por el estilo pero me pareció más importante enfocarme en esta evolución en el hecho de que el liderazgo cambia. Antes Alejandro Magno era el líder que todos queríamos imitar y hoy tal vez es Gandhi o Mandela o Luther King o la madre Teresa o Elon Musk o Steve Jobs o quien sea. Entonces me parece importante entender que esa evolución que todo cambia y el liderazgo es el liderazgo del cambio pero aparte el liderazgo en sí mismo cambia. Así que bueno es un tema muy cercano para mí que sigo aprendiendo. Como dije al empezar el programa estamos en No puedo creer que me hagas escuchar la radio terminando el primer bloque ya escuchamos algunos capítulos del libro y vamos a un corte y enseguida volvemos. Vení a OnFed y encontrá punto com punto com punto com Ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no llego 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecohd punto com punto ar ecohd punto com punto ar conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios mil dos veinte hola hola estamos en la segunda mitad del programa no puedo creer que me hagas escuchar la radio el programa que conducimos Daniela de Lucía y yo Leo Piccioli y hoy es un programa especial estamos probablemente todavía volando yendo a dar una conferencia mañana en la ciudad de Mendoza así que estamos con un programa grabado y como parte de los experimentos que nos gustan hacer estamos compartiendo algunos capítulos del libro Soy solo historias honestas de liderazgo para ser feliz en el siglo XXI y más allá capítulos elegidos o porque son los más gustados o porque son los que más me gustaron a mí así que espero que los disfrutes y seguimos ahora la segunda mitad del programa tenés que cambiar a todos Leo no son tu equipo me dijo Ricardo que tenía bastante más experiencia que las dos semanas que yo llevaba como gerente general era 2005 había pasado varios años soñando y luego pensando mis primeros movimientos cuando me hiciera cargo del negocio en la Argentina este es el capítulo y un día voy a tener que echarme del libro Soy Solo durante tres años vi la empresa desde afuera como si hubiera sido un consultor era el Chief Financial Officer CFO puesto muy importante manejaba la relación con los accionistas y las decenas de millones de dólares que habían invertido pero que hacia adentro no me permitía tomar decisiones para eso estaba la línea escuchaba discusiones que ya había tenido tiempo antes experimentos de los que se había resultado hasta los rumores eran repetidos había esperado pacientemente el mejor momento podría decir la verdad es que quise ser gerente general desde 2000 y no pude eligieron a otro pero en 2004 logramos que Staples comprara la empresa y vi mi oportunidad no Ricardo quiero sacar lo mejor de cada persona no puedo asumir que no van a funcionar y reemplazarlos la respondí tres años después había cambiado a mis siete reportes en una posición ya había probado tres personas diferentes un día mi pasión por las estadísticas me llevó a calcular la tasa de rotación para cada equipo de la empresa yo era el jefe con mayor rotación imagínate el equipo que querés desde antes de tener la posición que soñás había pensado soñado el negocio pero no había invertido en elegir al equipo que lo iba a liderar como si lo fuera a hacer yo solo y eso se chocó con que en aquellos tiempos priorizábamos constantemente a la persona por sobre la empresa cuidábamos tanto a cada uno que hacíamos daño a los equipos mantener demasiado tiempo en un equipo a una persona que no funciona es un insulto para los demás ya años después cuando me hice cargo de Brasil fui más agresivo tratando de consolidar el equipo en principio apenas vi que mis trece reportes entraban apretados en la sala decidí reorganizarnos conozco mis limitaciones y sé que siete reportes es mi ideal siempre traté de tener una reunión semanal con cada uno de mis reportes eso implicaba si no hacía cambios dedicar prácticamente dos días a esas reuniones no dejándome tiempo para todas enfocadas en proyectos para darle tiempo a mi jefe para trabajar en planificar horizontes más lejanos para interactuar con pares proveedores clientes para pensar lo resolví fusionando áreas no todos estaban contentos pero yo estaba convencido de que sería mejor jefe así y que los que pasaran a reportar a otra persona también tendrían un mejor jefe en esa misma época interactuaba mucho con Jackie mi par de China y Taiwán por los horarios y porque me costaba entender su acento conversábamos mucho por chat tenemos países mucho más similares entre sí que con Estados Unidos en donde residía nuestro jefe Mike así que nos agregábamos bastante valor incluso empujamos a nuestros equipos a hacer lo mismo hablar directamente entre ellos fue motivo de orgullo lograrlo en un par de casos me acuerdo específicamente de Gonzalo que había construido una relación con su par de compras en China y siempre me aportaba información y aprendizajes valiosos creo que nunca lo felicité por eso celebra las acciones que querés que se repitan Jackie y yo teníamos cada uno una reunión semanal con Mike de una hora pero el desafío era que Mike tenía solo tres reportes uno en Estados Unidos estaba lejos y su experiencia era de mercados diferentes a los nuestros pasaron varios meses hasta que logramos que nos dejara tiempo para liderar si un jefe tiene demasiados reportes no podrá ayudarlos lo suficiente si son muy pocos será un estorbo heptagrama mientras estaba en Brasil un día vino a verme blanco siempre quise escribir con nombres en clave como en perros de la calle preocupado azul me dijo hace dos semanas que lo iba a hacer pero no hizo nada resumiendo porque a blanco le gustaba mucho hablar siempre me odiaban cuando preguntaba pero ¿lo hablaste con azul? sí, claro ¿y qué te respondió? nada en ese momento aprovechaba mi intelecto superior y preguntaba pero ¿de tu boca salió el sonido de las palabras? ¿él las escuchó y se te quedó mirando en silencio? ni yo puedo hacer eso por más de cinco segundos ahí veía como a blanco o a quien fuera se le subía el color por las mequillas y se iba seguramente pensando que en realidad no quería hablarlo cara a cara con azul las conversaciones cara a cara dan más respuestas pero esta vez era diferente en realidad era igual pero me parecía ya intolerable de alguna manera un jefe recibe siempre de cada reporte una parte de lo que siente y se hace difícil empatizar al 100% pero eventualmente uno empatiza confiaba mucho en el criterio de blanco giré mi cuaderno a 90 grados y escribí los nombres de mis siete reportes como formando un heptagrama empecemos por lo positivo ¿en quiénes realmente confías? naranja verde y amarillo uní a blanco con líneas sólidas con ellos tres y con azul negro esa semana en cada reunión con mis reportes hice el mismo ejercicio empezando con el heptagrama en blanco no me sorprendió ver que en casi todos los casos las respuestas eran similares si dos confiaban entre sí los dos lo sentían y viceversa la confianza suele ser recíproca cuando consolidé mi versión me encontré con dos casos extremos casi todos confiábamos en blanco y casi nadie confiaba en azul decidí dedicar más tiempo a azul para tratar de que cambiara su actitud que cumpliera más sus promesas trabajé primero en llegar a un entendimiento común no tenía sentido pedirle a azul que cambiara si creía que hacía todo perfecto me costó y de hecho pasé por una etapa que suele ser el preludio a cambios grandes hacer una lista de todas las fallas solo la he hecho con gente en la que no confío una vez que dijo entender mi punto seguimos el camino la pregunta clave era si se esforzaba lo suficiente la verdad estábamos de acuerdo ambos sus incumplimientos no venían de falta de esfuerzo era una mala noticia o era ineficaz por más esfuerzo que ponía no lograba el resultado o prometía cosas que no podía cumplir mala noticia porque ambos eran difíciles de resolver el primero probablemente requería incorporar en su equipo a alguien más capaz que eventualmente lo reemplazaría y la segunda trabajar con su inseguridad mi hipótesis suele ser que el problema es que no se animan a decir no quien nunca dice que no no podrá cumplir todas sus promesas cerveza por más que me costara parte de mi trabajo como líder fue siempre mejorar las relaciones de confianza entre pares lograr que el heptagrama sea perfecto y encontré dos herramientas para ello por un lado hacer promesas y cumplirlas mi recomendación a los nuevos siempre fue tomar nota de todo no prometer nada al menos las primeras semanas luego prometer de a poco y cumplir la segunda herramienta tenía que ver con la parte que más me costaba la social cambié en cierto momento la reunión de equipo de los lunes a la mañana a los martes para evitar esos 20 minutos en los que se hablaba de fútbol o de tenis en aquella época no entendía que esas conversaciones construyen confianza que se dé algo mágico entre dos personas que opinan algo similar fuera del trabajo sea un equipo de fútbol el amor por una comida o la pasión por las mascotas me hubiera gustado dedicar más tiempo a esos intercambios sociales incluyendo tomar una cerveza al final del día chancho va en mis inicios en la empresa tenía solo dos personas a cargo ahí entendí que un jefe con dos reportes como luego me pasó en staples puede dedicar cuatro horas por día cada uno y que si en esas cuatro horas pide explicaciones reportes y análisis logra paralizar a su equipo que tendrá que dedicar el tiempo a satisfacerlo por eso rápidamente entendí que si quería agregar valor mi foco era mirar más a largo plazo y confiar en que el corto plazo no requería tanta supervisión estos dos reportes eran bien diferentes confiaba mucho más en uno que en el otro cuando hablé de echar a uno con nuestro gerente de recursos humanos con mucho más experiencia que yo me dijo ¿estás seguro? ¿y si los rotas? si son súper diferentes va a ser un desastre para sus equipos la respondí no Leo si uno es bueno desarrolla un equipo que no lo necesita a ese equipo el otro no le hará daño y al otro equipo el bueno lo ayudará me pareció una solución mágica pero las dos personas involucradas no tanto de todas maneras hice el cambio que duró más de un año ambos se esforzaron y lograron mejoras en el otro equipo hasta mejoraron el diálogo entre ellos si lo más valioso de un líder son sus habilidades humanas podemos rotarlos confiando en que las técnicas están en sus equipos este aprendizaje me sirvió muchas veces a pesar de que la conversación sobre un movimiento horizontal no es la más fácil suele traer resultados positivos tanto para la persona como para el equipo y la empresa me estremezco cada vez que veo la palabra motivación me estremezco parece una exageración pero enseguida me vienen a la mente matrices súper complejas planillas de cálculo vinculadas y mentes malévolas tratando de encontrar la falla del sistema de comisiones o motivación la motivación externa es efímera contrata gente con entusiasmo con el tiempo aprendí a detectar ese entusiasmo en los pequeños detalles durante las entrevistas de trabajo pero también aprendí a detectar conductas que pueden hacer daño al equipo una que siempre me afecta es el acusador víctima eterna no llega tarde porque sale tarde sino por culpa del tránsito que siempre es malo cuando uno quiere hablar sobre algo que falló primero se taja no fue mi culpa a nadie le importa de quién fue la culpa aprendamos elegir culpables no nos permite evolucionar es curioso pero hay otro perfil que me atraía siempre el discutidor aquel que con argumentos opinaba diferente a mí me daba tranquilidad tener a alguien así en cada equipo aun cuando fuera incómodo los equipos necesitan opiniones distintas para ser eficaces como dicen que trabaja Amazon disagree and commit estamos en desacuerdo pero eso no impide que decidamos algo y lo hagamos con compromiso yo solía fallar en esta segunda parte chancho viene con los años aprendí bastante de contratar gente pero nunca me consideré bueno en ello aquellas estadísticas de rotación lo muestran la virtud de esto es que me llevó a entender que tenemos que contratar la menor cantidad de gente posible y esto va en contra de lo que muchos piensan recuerdo conversaciones en donde luego de presentarse dos jóvenes supervisores comparan cuántas personas tienen a cargo tener más gente a cargo suele ser prueba de poder pero en realidad es una limitación como consecuencia tuve muchas conversaciones de las que no queremos tener desvinculaciones efe mismo para despidos fueron tan difíciles sufrir tanto que cada vez más me convencí de que hay que evitar a toda costa contratar gente debemos automatizar repartir las tareas o evitar meternos en proyectos nuevos si se implica el correr el riesgo de equivocarnos en el equipo aunque estoy convencido de que el despido está sobredimensionado y que la evolución tecnológica seguirá siendo el trabajo menos importante no deja de ser quitarle algo a alguien a veces se me cruza la idea ridícula de que despedir es genial para la persona y que debería estar muy contenta al menos en el 90% de los casos es para mejor pero es algo que no se puede decir en un momento de duelo como ese cada desvinculación es un momento que te marca para toda la vida me dijo una vez el especialista en recursos humanos Alejandro Melamed la gente seguramente se acuerda de dos momentos en la organización el primero y el último día y tienes una sola oportunidad para pasar por ellos se le presta toda la atención al primer día pero el último puede ser un desastre y te mandan con el administrativo de turno ahí está la responsabilidad del número uno de recursos humanos de que cada persona se vaya por la puerta grande hay dos claves para minimizar el impacto en la persona y construir más valor en la organización uno humildad no existen verdades absolutas todo lo que vamos a conversar es una opinión en una empresa la opinión del jefe tiene más peso no es una democracia de hecho lo considero un despotismo ilustrado pero en esta conversación hay dos seres humanos compartiendo opiniones y uno de ellos informando una decisión ya tomada vale expresar sentimientos yo sufro muchísimo al tener que desvincular a alguien me pone triste y me angustia aunque siempre dejando lugar a que la persona que es desvinculada exprese los suyos más libremente al final es quien más sufre dos reducir sorpresas me ha pasado de tener esta conversación con personas que la estaban esperando hacia tiempo y esto es un logro importante que no sea una sorpresa ¿cómo se hace esto? formalmente con evaluaciones de desempeño o advertencias informalmente con feedback constante conversaciones periódicas sobre cómo mejorar entre otras con el tiempo también aprendí que echar a alguien implica ver yo alguna otra cosa mal contratarlo capacitarlo mal o la gestión general de la empresa y eso nos obliga a hacer introspección y mejorar lo más importante es los que quedan para ellos tiene que estar todo bien claro la conversación después de una decisión así es de esas que construyen o destruyen una cultura el equipo que queda después de un despido tiene que tener muy claro qué tiene que hacer para conservar su empleo y qué puede pasar antes de perderlo voy a tener que echarme a mí cuando una persona no agrega valor en un equipo lo quita con el tiempo luego de 12 años gerenciando la operación de la Argentina y 3 de la de Brasil el valor que yo agregaba fue cayendo el equipo era cada vez más autónomo cada vez me necesitaba menos con humildad y sin sorpresas me fui no me acuerdo haber leído mucho sobre despidos en libros de liderazgo libros de texto en como algunos hablan de cómo armar un equipo cómo elegir la gente cómo sentar a cada persona en el asiento del autobús pero pocos hablan de esta situación tan desagradable que es quitarle a alguien el trabajo tomando la decisión de que en favor de la empresa estamos haciendo algo en contra del individuo por eso quería asegurarme de que en el libro haya un capítulo específicamente sobre esto compartiendo mi debilidad mis falencias el hecho de que yo no me considero bueno haciéndolo y que por eso traté siempre o empecé a tratar con el tiempo de contratar menos gente uno podría decir que está mal que hay que contratar mucha gente pero en el resto del libro comparto mi visión del futuro y por qué contratar gente no es tan importante ni siquiera para la sociedad lo logramos leo fue un parto pero terminó el abrazo que me dio Santi en esa esquina de Leandro Alem y Paraguay me hizo crujir las costillas las casi 24 horas sin dormir no impidieron que le sonriera con ganas Santi Santiago Bilinkis amigo emprendedor serial tecnólogo pero de ahora en más voy a decir siempre Santi porque la verdad no recuerdo una sola vez en miles de interacciones que tuvimos en que lo haya llamado Santiago este es el capítulo el líder feliz del libro soy solo más información en soysolo.com.ar era el primero de diciembre de 2004 y acabábamos de pasar 12 horas en un estudio de abogados firmando más de mil páginas de contratos varios después de dos años de trabajo habíamos logrado que Staples comprara OfficeNet en 2003 luego de la crisis que la Argentina había vivido dos años antes nos dimos cuenta de que para ser exitosos con OfficeNet necesitábamos nuevos dueños en lugar de los inversores financieros que nos venían acompañando nuestra primera intención fue hacer un management buyout conseguir un inversor que pusiera dinero y nosotros quedarnos con una parte de la empresa pero no era un momento fácil para invertir en el país empezamos entonces a reunirnos en secreto en Buenos Aires con gente de Office Depot el segundo mayor player del rubro en el mundo no nos gustaba la cultura de la empresa con un CEO Rockstar que viajaba con guardaespaldas en avión privado y tomaba un brandy más caro que la cena para cuatro su guardaespaldas también comía pero queríamos que su competidor Staples sintiera la urgencia de quedarse con OfficeNet era una empresa mucho más humilde y de bajo perfil en donde su CEO manejaba un Toyota Camry de 1992 con ya 300.000 kilómetros la cultura de una organización se ve mejor en las pequeñas conductas que en las grandes declaraciones así la operación llevó un año finalmente a principios de diciembre de 2004 pudimos anunciarla en Buenos Aires era un día soleado de fines de primavera todos estábamos parados en ronda en el jardín de la empresa vendimos la compañía a Staples dijo Santi sin dilaciones mientras levantaba su vasito de plástico con sidra de ahora en más somos parte de la empresa más grande del mundo llegamos a nuestro destino habrá oportunidades para todos nuevamente agregué algunos compartieron la alegría con nosotros la mayoría se mostró indiferente como era su costumbre y los delegados sindicales comenzaron a alertar sobre la posibilidad de que la Corpo nos echara a todos claro las Corpos no suelen tener buena prensa en general son lugares en donde cuesta imaginarse que se puede ser feliz pero ¿saben qué? depende de uno casi siempre un 15% de la gente adora una idea al 70% le es irrelevante y al resto está irreversiblemente en contra convencer a los del medio es clave rebelde sin causa en octubre de 2012 yo estaba a cargo de Staples Argentina y John mi jefe de ese momento me llamó desde Boston para contarme que vendría a visitarnos con su jefe please Leo shave por favor Leo afeitate me dijo de pronto como siempre tuve la barba desprolija me sorprendió con su pedido recuerdo la fecha exacta en que me afeité sábado 6 de octubre una semana antes de mis 41 años dos días después fui a buscar a John al aeropuerto de Seiza ¿qué hiciste? me preguntó en inglés you told me to shave le respondí con mi barba desprolija y la cabeza rapada mantuve Luke casi 3 años y en 2015 sorprendí a todos con mi método de recuperación capilar dejar de afeitarme la cabeza cada vez que cuento la historia me preguntan si estaba loco si no tuve miedo de que me echaran tal vez sufro de exceso de optimismo pero nunca temí perderme empleo y eso me ayudó a ser feliz en la corporación sin miedo no estaríamos vivos pero si el miedo supera la pasión por hacer tampoco lo estaríamos la felicidad ahuyenta ¿por qué a mí no me ofrecen trabajo como lo hacen con muchos de mis amigos y compañeros? le pregunté durante un almuerzo a José Macaya de quien aprendí mucho de management José es headhunter ¿por qué se te ve feliz? me respondió desde el día uno en Staples me aseguré de alinearme en cuanto a los valores y básicamente hacer lo que creía correcto muchas veces me hicieron sugerencias que podría haber tomado como órdenes y avancé a mi manera respetando mis valores desde afuera parecía que hacía lo que quería que no obedecía como jefe todo el tiempo me enfrentaba a pedidos contrapuestos casi siempre hay que priorizar de hecho para eso me pagaban para tomar decisiones difíciles conozco muchas personas que prefieren consultar lo más posible con sus jefes pero mi postura es que cuanto más delega un jefe más potente es y al mismo tiempo mejor desarrolla líderes y eso vale hacia abajo y hacia arriba lo mejor que puedo hacer es incentivar a mis reportes a decidir sin mí y al mismo tiempo cuando ellos no pueden decidir yo sin mis jefes cruzada contra el micromanagement si Staples está cerrando tiendas en Estados Unidos y Europa ¿cómo aceptan que las abran en la Argentina y Brasil? me preguntó un amigo también gerente general de una multinacional no sé si lo aceptan lo toleran las abrimos si pideremos permiso para todo paso que damos seríamos simplemente una extensión de nuestros jefes y ellos a su vez de los suyos hasta llegar al CEO quien tendría que tomar todas las decisiones eso es micromanagement y el intento por desterrarlo me generó fuertes peleas para ser felices necesitamos libertad la libertad tiene su precio coraje y tolerancia coraje para decidir tolerancia cuando otros deciden prefiero obedecer y cuidar mi trabajo me dijo en una semana pasamos despiertos 16 horas por día de esas 11 horas por día transcurren en el trabajo incluyendo el viaje 55 horas en total de 112 horas a una hora es del 50% del tiempo que estamos despiertos ¿no estaría bueno que intentáramos ser felices trabajando? si estás ahí muchas muchas gracias por seguir escuchando espero que este experimento te haya gustado te haya caído bien nunca antes se me había ocurrido compartir un libro gratis al aire por la radio en AM en Ecomedios.com en Periscope y en otras redes este es el programa en donde habitualmente estamos en vivo Daniela de Lucía a quien pueden encontrar en Instagram y yo Leo Piccioli que torturo gente en LinkedIn y hoy fue grabado distinto por motivos logísticos no podíamos transmitir en vivo así que espero que lo hayas disfrutado como siempre nos podés seguir en cualquiera de esas redes LinkedIn Instagram vas a poder ver este programa de vuelta o escucharlo nuevamente en en YouTube o en LinkedIn también y el libro lo podés escuchar gratis entero en Spotify Apple Podcasts Google Podcasts o en donde prefieras entrando a soysolo.com.ar muchísimas gracias por escuchar este programa raro somos o en apariencia somos porque en verdad no estamos en vivo Daniela de Lucía y Leo Piccioli hasta el jueves que viene con no puedo creer que me hagas escuchar la radio música música Gracias por ver el video.